El convenio que se firmó muy interesante es el que hizo la Secretaría de Educación del Estado de Morelos con la Arkansas State University, porque mire, con esta firma de convenio se va a promover y sumar esfuerzos para impulsar y apoyar a los jóvenes que concluyeron su bachillerato a estudiar una carrera profesional, pero allá en los Estados Unidos. El convenio consiste en que la Arkansas State University ofrecerá el equivalente a 20 becas al 50% a las y los jóvenes de los subsistemas con promedio de 9.0 o superior que califiquen y que la institución considere elegibles para este beneficio. La información sobre cómo obtener estas becas se podrá recibir en la Dirección General de cada subsistema. Es decir, por ejemplo, del Cebetis, del Cebeta, todos estos sistemas podrán tener esta posibilidad. Si a usted le interesa, pregunte en su respectiva dirección.